Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes. Ese es mi hermano Will. Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real. ¿Cómo es posible? Te jugaste la vida por este país. Dejaste a tu familia, a tu hogar. ¿Cuánto necesitas? 230.000. ¿Y si fuera más? 32 millones. Necesito a alguien más. Yo venía por un préstamo. ¿Alguna vez te he metido en algo y te he dejado colgado? Es hora de que hagas algo por tu familia. ¿Qué desea, agente? Estamos con un traslado. Denos 20 minutos. Será rápido. Me he escapado del trabajo. Le prometo que no robaré el banco. ¿De verdad? ¿Por qué me dejaría sin trabajo? Vale, está bien. Está bien. Pase. De nada. Vámonos, Dani. Van a tener una gran anécdota que contar esta noche. ¡Fuera! ¡No disparéis a ningún ponen! ¡Vamos, vamos, vamos! Bloqueadlo todo. Que no salga nadie. ¡Alto! ¡Abajo! ¿Qué quiere? Nos la llevamos. Es un policía herido. Hay que llevarlo al hospital. Necesito tu ayuda. ¿Por qué te niegas? ¿Ahora secuestramos? Que nadie choque con esa ambulancia. Tenemos a un compañero dentro. ¿Tienes experiencia en urgencias? Triage de combate. ¿Eres soldado? Sí. Estamos intentando salvarte. No, no. ¡No! 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 ¡Ni te muevas! Te crees muy duro con esa arma. No, Dani, tranquilo. Tengo que volver con mi mujer y mi hijo. Ella sabe que robas bancos. No somos los vagos. Solo intentamos llegar a casa. ¡No vamos a salir de estas inconsecuencias! Dani, todos sabemos lo peligroso que eres. ¿Ah, sí? ¡Saque sus helicópteros de aquí ahora mismo! Te voy a llevar a casa, hermanito. Saldremos de esta.